Entre Jerez De Goma, ni hemos hecho escándalos públicos Porque no es nuestro horizonte Ni nuestra forma de trabajar Pero lamentablemente no nos han dejado Alternativas, porque nos han hecho Promesas y promesas Y nosotros necesitamos ya Que las autoridades nos escuchen Para conseguir 24 horas de luz Y el arreglo de las carreteras paralelas Y que llegan hasta la carretera Pongan las 24 horas, por favor Porque no estamos tan lejos Para que nos hagan la conexión La conexión lo que llega es al banco de reservas Y nosotros, si ellos entran Hacia acá, hacia Callejón Van a buscar factura por factura En la cual Todos pagamos la luz Y no barata Las que asumo van a ver Este informe De lo que hemos denominado El despertar De un león dormido Este león Que es Estancia Nueva Le llamábamos león porque ha sido La comunidad Que ha producido Tres presidentes De la República Dominicana Que los abuelos de ese gobernador Viven en esta comunidad Queremos 24 en calle Queremos 24 en calle Queremos 24 en calle Queremos 24 en calle Entre Jerez Que los abuelos de ese gobernador Que los abuelos de ese gobernador